Hoy celebramos a San Francisco de Asís, seguramente al santo recordado por su amor a la naturaleza, por el cuidado de la creación, pero San Francisco de Asís es un santo que nos enseña muchas cosas, la pobreza, la humildad, la sencillez, el amor y la imitación de Cristo. Si quieres saber lo que podemos aprender con San Francisco de Asís, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente humilía. San Francisco de Asís es uno de los santos más queridos y amados, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia católica. Hay personas que no son católicos que le quieren a San Francisco, su vida fue intentar esta reconciliación, esta paz universal con todos. Incluso fue a visitar al sultán en aquel momento de pelea, de guerra, de las cruzadas. El sultán los recibe y dice, bueno, te agradezco, pero yo voy a seguir con mi religión. Y él vuelve en paz. Él trataba de vivir esta paz con toda la creación, cuidando de toda la naturaleza. Pero de modo especial, yo creo que San Francisco llegó a ser santo por su imitación a Cristo. Tuvo un alto grado de imitación a Cristo que llegó a tener en su cuerpo las marcas de la pasión de Cristo. En sus manos, en sus pies, en su costado, dos años antes de su muerte, en 1224, en el monte Alvernia, recibe esta visita de este ángel que le marca. Le marca con los signos de la pasión de Cristo. Y él es conocido también hoy en la iglesia como el otro Cristo, el alter Cristo del latín. Seguramente él nos enseña esto, imitando a Cristo en su sencillez, en su pobreza, en su humildad, en esta entrega total a todas las cosas, incluso a toda creación. Él decía que quería servir a toda criatura, quería ser el siervo. Y por eso llegó a esta vida de santidad, a este grado tan alto de santidad y de imitación a Cristo. Y por supuesto que un amor a la Eucaristía tan grande. Los primeros años de su vida pasó a limpiando y arreglando capillas que estaban un poco abandonadas alrededor de Asís, cuidando especialmente del sagrario. Ojalá podamos también nosotros aprender este camino de santidad. Ojalá podamos también imitar a Cristo. Claro que cuidando de toda obra creada. Iniciando por el hermano y la hermana que vive a nuestro lado, por el ser humano. Y después cuidando de toda la creación. A veces cuidamos hoy día más de otras criaturas que de la criatura humana. San Francisco nos invita también a cuidar del ser humano. A cuidar de toda creación. Porque así vamos a estar cuidando de Dios. Un pecado contra la criatura es un pecado contra el Creador. O sea, contra nuestro Dios. Pidamos la intercesión de San Francisco. Que también nosotros, imitando sus ejemplos e imitando a Cristo, alcancemos la gloria de la santidad. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga. Radio Cor Ecclesia presentó la homilía del día con el Padre Valentín Pesente.